La perfecta esposa Con Clark Gable O con Spencer Tracy Mirna Loy hizo unas 60 o 70 películas Tanto mudas como sonoras Interpretando casi siempre vampiresas Antes de que surgiera la Mirna recatada Que todos conocemos El cambio sobrevino de repente Cuando Mirna fue elegida para formar pareja Con el jovial William Powell En una modesta adaptación de la novela de Dashiell Hammett El hombre delgado La película se llamó en España La cena de los acusados William y Mirna encarnaron los personajes De Nick y Nora Charles Una moderna pareja Él un investigador Y ella su aficionada ayudante Que trabajan en un ático de Manhattan Con su perro hasta Rompieron la imagen del clásico matrimonio aburrido Formando un dúo atractivo y divertido Una fórmula que les llevó a hacer 6 películas En total interpretando los mismos personajes El señor y la señora Hombre delgado Vuelven a la gran ciudad Su pareja favorita de nuevo en escena Con su hilarante humor de siempre No han cambiado lo más mínimo Aúlle y ruja con William Powell De saltos de alegría con Mirna Loy La sombra de El hombre delgado Hoy, oh boy Wait till I tell the family I met Nick Charles and Mrs. Charles This is Mrs. Charles, isn't it? Well, that's the way we check in at the motel No one will get a word out of me, Nick It's okay, honey Okay, let's go Uh-uh Mama goes home Oh, Nicky, you know you click better when I'm around Uh-huh Not in a man's shower I'll tell you what You go home Cold clean that lovely face Slipping to an exciting negligee Yes And I'll see you at breakfast La sombra de El hombre delgado ¿Qué traman ahora Bill y Mirna? Mirna también formó pareja con William Powell en otras películas Como por ejemplo La que probablemente fue la comedia más divertida y alocada de toda su carrera Mi marido está loco En la que William se pasa todo el tiempo fumando y fingiendo que es un perturbado Mientras Mirna le mira cada vez más impaciente Por lo que tiene que pasar Bill la tetera Powell Para retener a Mirna, la encantadora Lloyd Hace que se vuelva completamente loco Mi marido está loco ¿Saben ustedes quién es? ¿Les sirve esta pista? ¿Saben ya quién es? No es una mujer Es un hombre Madame, your husband is not sane Doctor, all I'm saying is that I know Steve hates cold baths If you put him in a cold bath for 20 minutes You'll suddenly see how sane he can be I'm very sorry, Madame But I assure you that medically speaking Your husband is, uh, is, uh As snobby as a fruitcake Oh, darling, that makes my head feel so much better Could I have another? No Mrs. Ireland, I wish you would cooperate We never frustrate our patients here But I didn't frustrate him once Why do I have to not frustrate him again? Oh, darling Su favorito William Powell Y su esposa favorita Mirna Lloyd Mi marido está loco Mirna hizo siete películas con Clark Gable Entre las que se encuentran Hombres de Blanco Rodada en 1934 El enemigo público número uno También realizada en este mismo año Curiosamente, esta fue su primera cinta con William Powell Y Entre esposa y secretaria De 1936 junto a Gina Row Vinieron las lluvias Una producción del año 1939 Del director Clarence Brown Resultó un agradable cambio para Mirna Y un tremendo éxito de taquilla Debido principalmente a los efectos especiales Por los que la película obtuvo un Oscar en este apartado No le volvieron a ofrecer más papeles dramáticos Y regresó a la metro donde estuvo varios años haciendo comedias En 1946 Mirna consiguió por fin el papel con el que siempre había soñado En la película de William Wyler Sobre los soldados que vuelven de la guerra Los mejores años de nuestra vida Una película llena de dramatismo Aclamada por el público por su gran humanidad Los mejores años de nuestra vida Ha obtenido más de un centenar de premios en distintos países Y ha sido galardonada con nueve Oscars Producida por Samuel Baldwin Quien tiene en su haber grandes éxitos tales como Cumbres Borrascosas, El Orgullo de los Yankees y El Fabuloso Anderson Escrita para la pantalla por uno de los grandes dramatúlogos de América Robert E. Sherwood Y dirigida por el gran director William Wyler Los mejores años de nuestra vida Con Mirna Loy Frederick Marsh Dana Andrews Teresa Wright Virginia Mayo Ogie Carmichael Kathy O'Donnell Y Harold Braddock Vean algunos momentos inolvidables de esta extraordinaria película Prepárense para una sorpresa amigos Aquí viene un nuevo Cary Grant Al año siguiente Mirna formó pareja con Cary Grant En la película del director Irving Reis El solterón y la menor Que fue un rotundo éxito Mirna volvió a trabajar con Cary en otra película de 1948 Que también alcanzó un gran triunfo Los Blandings ya tienen casa Una historia burlesca sobre un matrimonio Que intenta restaurar una vieja casa de campo Mirna llevaba ya 25 años trabajando en la industria del cine Cuando pasó de ser la esposa perfecta a la madre perfecta Un ejemplo de estos papeles fue el que interpretó en 1950 en 13 por docena Película ambientada en los años 20 En la que hacía de esposa de Clifton Webb y de madre de Jane Crane Su éxito les obligó a rodar una secuela en 1952 Bellezas por casar Regresó a la pantalla triunfalmente Encarnando el papel de una alcohólica casada con un sádico en Corazones solitarios Frank es la palabra para los corazones solitarios Su siguiente papel no le llegó hasta 6 años más tarde en la película de catástrofe Aeropuerto 75 Entre el extenso reparto, algo habitual en esta clase de cintas Se encontraba Gloria Swanson Una leyenda del cine mudo que se interpretaba a sí misma En 1980 Mirna hizo su última aparición en la pantalla Dando vida a la secretaria de Alan Keane En la comedia romántica de Sidney Lumet Dime lo que quieres En medio de los gritos y chillidos de Alan Keane Un caprichoso magnate Y Ali McGraw, su amante de toda la vida Mirna daba una imagen perfecta de empaque y serenidad Como en otras ocasiones Su trabajo gustó mucho al público Gracias a la impresionante cantidad de películas que nos ha dejado Será imposible olvidar a Mirna Loy Dime lo que nos ha dejado en la película de 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 la película